es espiado. No entiendo porque, lógicamente, todos los teléfonos, absolutamente todos, ya no hablo de los gobiernos, sino de las corporaciones, de las empresas del IBEX o incluso de particulares, sufren chequeos. Yo cuando estuve en otras cosas que tenía que hacer, pues también. Y es verdad, lo tienen 24 horas, te lo chequean de arriba a abajo. Tenemos el Centro Nacional de Inteligencia, tenemos los diferentes subsectores de inteligencia del Ejército y tenemos, no puedo entender nada como esto hace un año, que ya había pasado, no teníamos tampoco ni idea, con lo cual es una información que sale ahora para contrarrestar la otra información de la otra izquierda, porque son de la misma izquierda los dos, porque por un lado tenemos a Sánchez y al gobierno de Sánchez que resulta que son espiados, y son espiados presuntamente por la trama Pegasus, o vete tú a saber quién, porque todavía no sabemos quién. ¿Espiados por quién? ¿Espiados por quién? Que no lo cuentan. Es que claro, nos dicen que ha pasado, pero no por quién. ¿Alguien ha pillado a alguien? Para no decirle esto. Pero voy a continuar, pero es que resulta que los acusadores, que es a donde yo voy, los acusadores son los que forman la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Y quiénes son los acusadores? Pues entre ellos está Gabriel Rufián, como muy bien dice, que quiere romper el pacto de gobierno, y Miriam Nogueras, de Junts, que curiosamente eran los que auspiciaron, mantuvieron y crearon con Citizen Lab y con el señor Campo Cid, repito, Campo Cid y Citizen Lab, y con los Mossos de Escuadra, lo que era el CNI catalán. O sea, que era para espiar a los partidos constitucionalistas, o sea, que era para espiar a todo el entorno no constitucionalista, al Partido Popular, a Ciudadanos, a todo aquel que no hablara catalán. Repito, a todo aquel que no hablara catalán. Pero es que resulta que tenemos a Mercheiz Purúa, una señora que ha sido condenada por el tema de Egin.